Ahora con la gente estamos obligados a ganar y por suerte le dimos a la gente lo que quería, una buena victoria. ¿Es tu debut absoluto en la selección mayor? Sí, mi debut absoluto en la selección mayor. ¿Con un gol espectacular? Sí, gracias a Dios se dio ese gol y la oleada también y a la gente más que nada darle esta alegría. ¿Se vienen partidos muy difíciles como el caso de Vallemid la próxima semana? Ahora sí nos toca irnos visitando en Vallemid, creo que estamos muy bien, en muy buenas condiciones para ir a pelear y para sacar una victoria allá en Vallemid. Creo que sacamos un resultado que a nosotros nos pone muy bien, yo creo que el primer tiempo gracias a Dios pudimos convertir goles y en el segundo entramos ya un poco relajados, así vamos a decirle, pero un poco más tranquilos. La respuesta de la gente en este primer partido de local, ¿qué te parece? No, magistral, yo creo que el fútbol de salón ya ven todo lo que da, yo creo que le agradezco a Dios por estar dentro de este campo de juego y disfrutar de esto. Es un partido muy difícil porque tuvimos la presencia de nuestro público, por suerte se dio el resultado y no teníamos que perderlo a toda costa, tenemos que ganar sí o sí. Hoy estuviste en la final del 2016 y más o menos parecido la cantidad de gente hoy, ¿no? Sí, igualito porque desde ayer ya entrado, mil entrados, está en seis horas, impresionante la gente como se está fanatizando ahora. ¿Favorece al equipo este entusiasmo de la afición deportiva? Sí, favorece muchísimo para el equipo. ¿Ahora se viene Vallemid la próxima semana? Sí, Vallemid es un partido muy difícil allá en Vallemid, pero estamos concentrados y vamos a practicar para sacar un buen resultado. Como dicen por ahí, el negocio salió redondo, nos preparamos para la noche de hoy, en los últimos dos días estuvimos trabajando para que la organización salga todo bien en base al público, en base a la presencia, el tema de la pintura con la municipalidad y lo único que esperábamos era el broche de oro con los atletas y estamos felices porque empezamos con el pie derecho del local. Hay muchas cosas que nos ayudan a entusiasmarnos por los números, ¿verdad? El nivel de entrada que se movieron en 48 horas es el mismo ritmo que se había movido en la final de 2016. En tres días se vendieron 300 camisetas, eso nunca antes se vio. Eso implica que la gente está depositando su confianza, tanto en la selección, la gente que trabajamos para que todo esto salga bien. Tenemos un objetivo bien marcado y ese objetivo lo recalcamos casi todos los días al cuerpo técnico, a los jugadores y también a los dirigentes. Este es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo que vos viste hoy el resultado de todo eso. ¿Por qué? Porque la gente confía en nuestro trabajo y esperemos que todo siga así.